Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes En un bere bere criollo va a lo largo del camino Con jipi, japa, pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre reposo el caballo pajarea Fina garúa de junio le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al crío yo veré Tú mi tierra que eres blanda Le diste extraño andar Enseñándolo el ampliar del paso ya no gateado Siente como le quitaste durezas del bere bere Que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño Fina cadencia en el Anca Brillante seda en las crines Y el nervio tierno y alerta para el deseo del amo Ya no levanta las manos para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al crío yo veré José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me acurrucaría a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero Quiero ver Dos amancas de recoja Para ti cuando a la grupa me lleves Ese tu sueño logrado De tu caballo de paso Aquel del paso peruano José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me acurrucaría a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero Quiero ver Los amancas que recoja Para ti cuando a la grupa me lleves Ese tu sueño logrado De tu caballo de paso Aquel del paso peruano